Oye, güey, ya huachaste el desmadre que pasó allá en Flint, Michigan, cabrón. Oh, güey, aguanta porque esta madre está heavy, güey. Está pesado este pinche pedo. Ahorita, güey, está circulando un video de unos chavos que están en una clase, ¿verdad? Un vato está grabando a toda la clase, ¿verdad? Entonces se huacha donde están todos los estudiantes y está la maestra. Entonces está grabándolos porque uno de los estudiantes está peleando, discutiendo, va discutiendo con la maestra. No, que fucking bitch, que esto, que lo otro, y pinche vieja puta. Y le está poniendo de todos, le está diciendo de todo a la pinche maestra. Y la maestra, sí, 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 ya bueno, pues cálmate. Pero aquí, güey, la maestra se le ocurre darle la espalda a la estudiante, güey. No, no, como que ya ignorándola, güey, ya mandándole a su chingada a su madre, a la estudiante. Se voltea a la maestra y ella estaba toriqueando acá con otro estudiante. Pues la pinche estudiante, cabrón, emputadísima. Pum, pues se lanza y agarra una silla, cabrón. Agarra una pinche silla y la agarra y se la avienta la pinche maestra, güey. Atrás de la cabeza de la maestra, güey. Pum, pues se la tira madre, cabrón. Y luego, todos los estudiantes, güey, se guachan donde guachan estas acciones. Y luego los estudiantes, así como que, a la madre, agarran un suspiro. Y luego la pinche silla, güey, estrella directamente atrás de la cabeza de la maestra, güey. Pum, pinche chingazote. En lo que le pega la pinche silla a la maestra, güey, en la cabeza. Fum, güey, se dobla la maestra, cabrón. Piso, papi. Y ahí queda la pinche maestra y pues todos así como que, a la verga y la chingada. Y ahí para el pinche video, cabrón. Pero aquí la pregunta es, porque tal no se sabe si ya la arrestaron a la muchacha. ¿Qué van a hacer con la muchachita? Pero a mí mi pregunta es, y un sobreaviso para todos los padres, cabrón. Para toda la gente que es padre allá afuera. ¿Qué rollo? ¿Qué está pasando con estos pinches chavos? ¿De dónde están tus pinches huevos? Eduquenlo, raza. Eduquen a sus pinches chavos de que hay que respetar a los adultos. Yo sé que hay unos adultos que caen en los huevos, pero nunca hay que darle con una pinche silla a una maestra, cabrón. Y luego atrás de la cabeza, cabrón, la puede matar, güey. ¿Sí me entiendes? Pero, raza, ya saben dónde va a estar el video para que vayan y lo washen en la X, cabrón. Tengan mucho cuidado y, por favor, padres, enséñenles y díganles a sus chavillos que no anden cagando el palo así ese. Eso es serio, es serio el pinche pedo. Agua, raza.